¿Qué es Marte y Saturno? ¿Qué será lo que ustedes, los leos, están viendo ahora como una oposición? Y tienen que meterles todo el acelerador, pero también no hay que meterle el acelerador cuando llega la curva porque se va uno de JETA contra el planeta, siguió derecho. O sea que a ustedes, los leos, les aconsejo ahora no granjearse de enemigos, no insultar a nadie. Y si alguien los insulta a ustedes y los regaña o los regaña, voy a canalizar mi energía. Envuelvan a esa persona que los está afectando en un halo de luz. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Virgo, hoy estamos en la conjunción exacta entre Júpiter y Neptuno, que voy a hablar de ella en un momentito. Pero como Júpiter y Neptuno están en Pisces y se opone a Virgo, ustedes están en un momento fantástico, místico, mágico. ¿Cuál será el milagro que les va a suceder a ustedes en esta época? Y eso es de aquí a mayo. ¿Alguna fórmula, algo va a suceder? No tengo ni idea que sea porque con la oposición de Pisces con Virgo, Virgo es el signo más realista del Zodíaco y Neptuno es el más soñador de todos. ¿Será que sus sueños se les va a volver realidad? ¿Será que esas esperanzas que tenían de que algo sucediera ahora va a suceder? Pues por lo menos de aquí al 11 de mayo lo van a averiguar. Y volverán a averiguarlo después de octubre de este año a diciembre.